Buenos días. ¿Están bien? Unos hermanos no podían venir por resfriado. Tengan cuidado, mucha salud carnalmente, espiritualmente. Ya vamos a saludar a unos otros hermanos. Ya vamos a orar. Oramos juntos. Padre nuestro que está en el cielo, te damos gracias por llamarnos con tu misericordia, con tu evangelio. Señor, gracias por salvarnos y del pecado y de la pericción eterna. También gracias por habernos hecho tus hijos santificados. Tú perdonaste nuestro pecado eternamente por sangre preciosa de nuestro Señor en la cruz. Muchísimas gracias. Señor, nosotros antes no conocíamos tu gran misericordia, tampoco el propósito de nuestra vida. Solo buscando las cosas del vano del mundo, haciendo el pecado, estábamos lejos de ti. Pero, Señor, tú primero nos acercaste y nos ha dado tu palabra evangelio. Nos salvaste por sangre de Cristo. Muchísimas gracias. ¿Cómo podríamos pagar tu gran gracia? También estando con nosotros, nos guía, nos protege, nos enseña para que nosotros crezcamos bien en el Señor. Señor, muchísimas gracias. Hoy nosotros nos reunimos ante ti para alabar a ti también, para aprender tu voluntad. Señor, estando con nosotros, guíanos, por favor. Ábrenos ojos, entendimientos, para que comprendamos más tu voluntad santa, tu gran gracia. Señor, guíanos, por favor. A través de nosotros, hay algunos hermanos, hermanas, tienen dificultades, enfermedades, estando con ellos, protégeles, guíales, por favor. También a través de nosotros, hay muchas almas perdidas, no sabiendo su destino, está yendo al infierno, perdición eterna. Señor, estaba lejos de ti. Señor, ayúdanos para que nosotros anunciemos el Evangelio para salvar ellos, guíanos, por favor. Donde quiera se predica en tu palabra el Evangelio. Señor, está con los hermanos que sacrifican por tu palabra. Señor, en este momento, esperando tu palabra, estamos aquí, guíanos, por favor. Dejando todo en tu mano poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Primero Corintios. Primero Corintios. Capítulo 6. Capítulo 6. Versículos 19 y 20. Versículos 19 y 20. Primera Corintios. Capítulo 6. Versículos 19 y 20. Yo les leo. Hoy honoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hasta aquí. Una semana antes, tuvimos retiro de invierno en La Manga, en Murcia. Toda la iglesia de España, 17 iglesias y un equipo de misión de Corea y un matrimonio, un matrimonio, un matrimonio de Estados Unidos, unos hermanos. Han participado, más de 700 hermanos, en mismo sitio, con misma palabra, se le unieron. Aprendimos cuatro palabras sobre cuatro personajes de la Biblia. ¿Ustedes pueden recordar estos? ¿Primero quién? José. ¿Y segundo? Jacob. ¿Tercero? Job. Muy bien. ¿Último? Perfecto. Muy bien. ¿Por qué aprendimos la palabra del Señor? Porque Dios muestra su gracia, su voluntad, su bendición por medio de su palabra. Sobre todo, las palabras nos enseñan, dan testimonio de Cristo. Cristo ha preparado para nosotros como tesoro. Entonces, aprendiendo la palabra del Señor cada uno, hay que encontrar a Cristo individual, en presencia. También después de la salvación, aprendiendo la palabra de Dios, tenemos que conocer más al Señor, es decir, tenemos que crecer en el Señor, en el conocimiento del Señor. Cuatro personajes de la Biblia, es muy importante ellos, José, Jacob, Jo, y último, Pedro. Como ayer yo expliqué poco, en Distrito 2, todos, todo, todo de nuestro, para nosotros, Dios nos ha dado estos. Primero, Corintios, capítulo 3, explicados, sea Pablo, sea Apolo, sea la vida, sea la muerte, por lo venir, o toda la cosa en este mundo, ha preparado para nosotros. Ustedes saben esto, uno que recibe salvación, hijo de Dios, para él, en este mundo viene sufrimiento, aflicciones, aunque viene la muerte, todo eso, para nuestra bendición, Dios ha preparado. Ustedes también hay que saber esto, porque el salvo verdadero, aunque viene la muerte, no tiene miedo, y en sufrimiento puede alabar a Dios, porque sabe muy bien, porque Dios ha preparado para nosotros esto. Cuando ustedes escuchan la palabra, no solo en la iglesia, cuando regresen a su casa también, por favor, vuelve a recordar o meditar, aprender más, para memorizar más en su corazón, por favor. Sobre todo, dos pastores, lombrados, en aquel momento también, dos evangelistas, ya lombrados, eso todo, nuestra bendición, porque Dios levanta sus obras en su iglesia, ¿para qué? Para criar a nosotros, para guiar a nosotros, para bendicir a nosotros, entonces, oren por favor, por los pastores, que he nombrado este vez, también, por los evangelistas. En nuestra iglesia, ¿quién? ¿Quién sería? Hermano Edgar, ¿no? Desde ahora, llamen por favor, evangelista, ¿vale? Evangelista Edgar, así, ya, muchas gracias. La Biblia sale dos importantes temas. Primero, salvación, porque todos los hombres están bajo la maldición por su pecado, no puede alcanzar a la gloria de Dios, está bajo la maldición y perdición eterna. Sí, también, viviendo en este mundo, no tienen paz verdadera en su corazón. Ustedes, creo que, de todo entender esto, los mundanos, aunque intentan ganar dinero, quieren hacer éxito, quieren encontrar muchas buenas cosas con estos materiales, no puede satisfacer, llenar su corazón. También, pasa el tiempo rápidamente, poco después, hay que ver su muerte. Eso es la vida. No hay felicidad verdadera. Por eso, intentan encontrar esto, trabajan, sufren toda su vida, pero no saben qué es felicidad verdadera. Pero, gracias a Dios, Dios nos ha dado su salvación eterna, su felicidad verdadera. Por eso, salvos en la Biblia, salvos, ellos son felices, tienen la paz verdadera. Todo el mundo, primero, hay que recibir salvación, primero, ante Dios. Hay que solucionar su problema de alma. Sin estos, no podría haber la felicidad ni alegría verdadera. Y los salvos, después de la salvación, los salvos deben seguir el camino de Dios. Hay que vivir correctamente como hijo de Dios. ¿Por qué? Voluntad de Dios, no solo nosotros ser salvos del juicio del infierno, del pecado, sino también nosotros caminamos, caminamos en este mundo, caminar, como hijo de Dios, creciendo en nuestra fe, nuestra alma. ¿Para qué? Sin manchas, sin vergüenza, ¿para qué? Lleguemos al cielo, ante Dios. Salvo, verdadero, entrar ir al cielo. Sí, verdad. Pero, después de la salvación, su fe no ha crecido correctamente, no vive, según palabra de Dios, habrá, ¿qué? Vergüenza, ante Dios. No habrá gloria. Ya ha salvado, pero no tendrá nada en su mano ante Dios. Solo ha salvado su alma, ya está. Por la fe, por gracia de Dios, una vez recibido la salvación, pero después, ¿cómo? Después de la salvación, ¿cómo? Hemos vivido, según nuestra obra, ante Dios, recibiremos su recompensa, su gloria. Entonces, cristiano, pensando esto, cuidosamente hay que caminar, tienen que vivir bien en este mundo. Hoy vamos a aprender dos temas sobre redención y morada de Espíritu Santo, porque es un conocimiento muy importante para llevar la vida cristiana. Y a salvo, ¿cómo debe vivir en este mundo? Para vivir bien, hay que conocer varios conocimientos, sobre todo sobre palabra redención y morada, o puede ser estancia de Espíritu Santo, en los salvos, en nosotros. Esos dos temas, hoy vamos a aprender. Vamos a ver versículos 19 y 20. Aquí salen dos temas, todo. O y honoráis que vuestro cuerpo es el templo de Espíritu Santo. Ya primero aquí, dice, o y honoráis que vuestro cuerpo es templo de Espíritu Santo. Aquí, vuestro indica a los salvos, no cualquier persona. Los salvos, por Espíritu Santo renacido, su pecado perfectamente quitado. Por eso, Espíritu Santo, dice, santo, Dios mismo puede enterar su corazón. Uno, aunque cree en Dios, no ha solucionado su pecado, Dios no puede entrar, no puede estar con él. Por eso, Pablo, enviando una carta epístola a los salvos que estaban en el Corinto, dijo aquí, o y honoráis, que vuestro cuerpo es el templo de Espíritu Santo. Ya primero este tema. Aquí, capítulo 5, 6, sale varias palabras. Muchos creyentes hoy en día, Europa, Latinoamérica, dan testimonio, soy creyente. ¿Vale? Soy creyente. Porque yo he nacido ambiente de cristianismo. Yo empecé a ir a la iglesia. Yo he decidido creer en el Señor. Yo fui bautizado. Ya habla mucho este tema. Pero, muchísimo, con su boca, da este testimonio, vive en pecado. ¿Por qué? Porque nunca hayan conocido al Señor correctamente. Eso es solo su religión. No es la verdadera. Salvo, verdadero, no puede permanecer en pecado. Es verdad. Salvo significa, Espíritu Santo, simiente de Dios, entrado en su corazón, en su vida. Por eso, salvo, es el templo de Dios. Templo de Dios, ¿cómo puede vivir como hijo de diablo en las tinieblas? Es imposible ustedes. Aquí, Europa, Latinoamérica, durante muchísimos años, ya ha anunciado cristianismo. Por eso, culturalmente, tradicionalmente, conoce cristianismo. Por eso, pensaba, ah, yo conozco a Jesús. En la cruz murió por todo el mundo. Por eso, yo soy creyente. Así piensan. Pero, ustedes no han encontrado a Jesús individual, en presencia, en su corazón. conociendo su santa obra redentora, no puede ser salvo. Si, sinceramente, uno renacido, no solo perdona su pecado, sino también puede vencer pecado en su vida cotidiana. Eso es creyente, en la Biblia. O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo de Espíritu Santo. es decir, Espíritu Santo, Trinidad, es decir, Dios mismo mora en el cuerpo de los salvos. Es una palabra maravillosa. Yo, a veces, he pensado humildad de nuestro Padre Dios, de nuestro Dios. Por ejemplo, Filipenses, capítulo 2, explicados, Cristo, siendo Dios, Él se despejó a sí mismo, se hizo como un hombre, como nosotros, en forma de siervo, Él vino a este mundo. Nosotros pensando esto, wow, eso es maravilloso. Durante 33 años, Dios estaba en un cuerpo de los hombres, como la Biblia explicada, cusano, carne, material, estaba 33 años. Por eso todo el mundo sabe, eso, gran, ¿gran qué? humildad, todo el mundo piensa, ¿no? Un rey para ayudar, por ejemplo, a ustedes, algunos, vive en un país muy pobre, pero, él, para salvar su amigo, Pistar, y, vive con él una, chabola, ¿puede ser? ¿sabola? Ochoza? ¿sí? 33 años juntos para ayudar, ¿eh? Rey, dejando su palacio real, ¿eh? Wow, eso, una obra grande, ¿no? Es bisanto, que Jesús después cumplió salvación, se ha sentado a la diestra maestad, Espíritu Santo, Dios mismo, descendió entre los hermanos durante dos mil años, está con los hombres, en la iglesia, ¿eh? Ustedes, cuando tengan tiempo, mediten por favor estas, Dios, durante dos mil años, dejando su sitio, está en los hombres, quien, son imperfectos, tienen muchísimos errores, pero, amando ellos, limpiando ellos, están en ellos, tercer, pues, ¿sabes? Cuando Jesús nació en este mundo, Gabriel, dijo a José, marido de María, ella dará luz, llamará a su hijo, hijo, Jesús, porque él salvara a su pueblo del pecado, Jesús, ¿no? Jesús, ¿qué significa? ¿Qué? Salvador, Dios es el salvador, la salvación, ya, muy bien, Dios, como San Juan, capítulo 1, versículo 14, explicados, Dios, palabra, verbo, fue hecho, carne, por eso, su vida, nosotros, meditando su vida, tenemos muchísima gracia, porque Dios, así, humillado, para servir a nosotros, guau, bien, pero, usted, hay que pensar una más, ¿qué? Jesús, murió y resucitó, y se ha sentado a la diestra maestra, ahora también eres Jesús, usted tiene como nosotros, misma carne, Jesús, ha vuelto a su sitio, pero, ahora también como nosotros, no es esa carne, ya, él, su carne ya ha resucitado, entonces, gloriosa, algo diferente, pero, Jesús, todavía tiene, carne como nosotros, huesos, como nosotros, ¿se entiende mi palabra? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que él venga? No, ustedes, para siempre, Jesús, para siempre, Jesús, Abraham, para siempre, Abraham, Moisés, por ejemplo, aquí, San Mateo, capítulo 17, cuando Jesús se fue, transformado en Moisés, Elías, aparecieron ante Jesús, ¿no? Él hace 3.500 años, vivía, y murió, pero hace 2.000 años, apareció ante Jesús, hablaba con el Señor, pero su nombre, Moisés, igual, ¿yo qué, qué quiero yo decir, explicar? Dios, se hizo un hombre, no un momento ustedes, para siempre, como nosotros, tiene carne y, hueso, eso, Jesucristo, es la Biblia, ¿sabe esto? ¿Para qué? Para que nosotros vivamos, como Dios, ¿no? Cristo, toda la Biblia nos enseña, se hizo un hombre, pero, no solo 33 años, ahora también tiene, carne, y hueso, ¿no? Así, humillado, para siempre, se ha hecho, como nosotros, como yo he, he leído un libro, un príncipe, Inglaterra, amaba muchísimo, una mujer, como una mujer, como se dice, como, no noble, ¿qué? ¿cómo se dice eso? como una mujer normal, ¿eh? ¿no? Humilde. En aquel momento, según, según la ley, de como, como leyes, si cuando se casa, ¿eh? con esa mujer, hay que dejar su, toda su dignidad, toda su potestad, ¿eh? toda su onda, todo. Pero ese, hombre, amando, esa mujer, él decidió, ¿qué? Dejó, toda su, onda, gloria, potestad, todo, para casarse, esa mujer. A veces ha ocurrido esto, ¿no? A veces, ¿eh? Así, nuestro Dios, ¿eh? Se hizo, un hombre como nosotros, no un momento ustedes. Por eso, Jesús, protagonista de la Biblia, importante, no solo, 33 años, ¿eh? Se hizo un hombre para nosotros. Resucitó, se ha sentado para siempre, teniendo carne, hueso, glorificado, ¿eh? ¿Para qué? Para vivir con nosotros, estar con nosotros eternamente. Eso, nuestro Dios, en la Biblia. No solo en el cielo, después salvarnos, él quiere estar con nosotros, por eso, Espíritu Santo, forma Espíritu Santo, vino en este mundo, está con nosotros. Pero muchos, creyentes, no saben, algunos saben, aquí solo carne, su, ¿eh? Cerebro, no creen estos, por eso, viven en pecado, cuando vienen algunas aflicciones, tienen miedo, ¿por qué? No creen estos, ¿eh? Los salvos, no solo, pecador, pernados, sino, templo de Dios, hijo de Dios, Dios para siempre, está con ellos, porque, sus hijos, sus amados, pero, iglesia Corinto, los hermanos que estaban en Corinto, no conocieron estos, por eso, Pablo, preguntar, preguntar, a ellos, ignoráis, no sabéis, vosotros estos, ¿no? que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, así, él preguntó, él dijo, vamos a ver, poco más, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprado por precio, ya, hoy también, segundo tema, quiero explorar estos, porque, habéis sido, ¿qué? Comprado, por precio, glorificad, pues, a Dios, en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales, son de Dios, los salvos, aquí explica dos temas, primero, templo de Dios, porque Espíritu Santo, mora en ellos, segundo, segundo, son de Dios, que puede ser, propiedad de Dios, ¿sí? Los salvos, ¿por qué? Han sido comprado, por precio, esa palabra, redención, ya, entonces, vamos a ver, capítulo 3, Julián, podría apagar, que todo, aire caliente, seca, ya, bien, bien, primero, Corintios, capítulo 3, versículo 16, 16, no sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, no sabéis, es decir, hay que saber, antes de creer, primero hay que saber, uno, sabe bien, puede creer, ¿vale? No sabe bien, no conoce bien, no puede creer, entonces, Pablo usa muchísimas palabras, saber, no sabéis que sois templo de Dios, los salvos, vosotros sois templo de Dios, Dios mora en vosotros, él quiere explicar esto, también, capítulo 7, capítulo 7, versículo 22, 23, 21 al 23, aquí también él explicó una cosita, mismo tema, 21 al 23, fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procurarlo más, porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto está el Señor, asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo, está el Cristo, versículo 23, vamos a leer juntos, por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres, por precio fuisteis comprados, ya, entonces, aquí, varias veces he explicado este tema, los salvos, templo de Dios, templo de Dios es santo, precioso, así, los salvos verdadero, ante Dios, así es santo, precioso, también, los salvos, han sido comprados, por precios, son de Dios, esos dos temas, hoy vamos a aprender, ya primero, vamos a ver aquí, ya tres palabras, tenemos que distinguir, casi, mismo sentido, pero, hay diferencia entre tres, salvación, la Biblia expresa salvación, con, esa palabra, primero, salvación es, el perdón de, pecados, no, no hay salvación, sin perdón de, pecados, algún dice, soy salvo, por ejemplo, yo fui bautizado, yo creé en Jesús, aunque ha dicho así, no ha perdonado su pecado, perfectamente, por, obra redenta de Cristo, no es salvo, no creen, no obra de Jesús, cómo puede ser salvo, no creen de Jesús, cómo puede ser salvo, es imposible, ustedes, por eso la Biblia explicado, salvación es, el perdón de, pecado, según la Biblia, salvación perfecta, no, hace, hace unos días, con equipo de misión, teníamos, tiempo, poco, unos hermanos, que, presidente, presidenta, allí, pastor So, dio testimonio de su salvación, antes era creyente, antes de la salvación, él, pertenece, un equipo de misión, en Corea, se llama, de Bigito, él, escuchado un montón de veces, sobre obra de Jesús, Jesús murió por nosotros, él, creyó estos, pensaba salvo, pero un día, un profesor, de su universidad, le preguntó, tú eres salvo, sí, soy salvo, yo creí en Jesús, muy bien, tu pecado, cómo, limpiado, terminado, Jesús, por su sangre, limpió mi pecado, qué bien, tu pecado pasado, sí, todo perdonado, tu pecado futuro, cómo puede perdonar, mi pecado futuro, todavía yo no he cometido, entonces, tú tienes pecado, con este pecado, cómo podría decirlo, no lo sé, muchísimos creyentes, creen así, diciendo, soy salvo, por eso, a veces, haga el bien, sí, yo podría ir al cielo, a veces, haga mal, con este pecado, cómo podría ir al cielo, tiene duda, preocupación, aunque no ha dicho, estos, en su corazón, tiene duda, preocupación, porque no sabe, obra, perfecta del Señor, Jesús, murió solo, para mi pecado pasado, hasta ahora, una parte, no ustedes, si Jesús, hubiera muerto, solo por unos pecados, una parte, pasado, él no puede resucitar, porque él llevó pecado del mundo, todo pecado, solo quitó una parte, cómo podría resucitar, con otros pecados, imposible ustedes, él quitó todo, cumplió todo, por eso, él resucitó, por salvación, esperando pecados, para recibir salvación, hay que arrepentirse, con todo corazón, ante Dios, sabiendo su destino, futuro, futuro, a dónde irá, irá, ir al infierno, sabiendo esto, con todo corazón, hay que volver a Dios, y, hay que creer, lo que hizo el Señor, por nosotros, que hizo perfectamente, por nosotros, esa persona, por obra del Señor, puede ser salvo, puede entender, qué es, gracias a Dios, qué es misericordia de Dios, para nosotros, qué hizo por nosotros, puede entender, esa persona, con corazón, pero la Biblia, explica salvación, otra manera, hacer expiación, de la persona, expiación, palabra original, sale como, borrar, cubrir, como pintar, aquí hay cosas sucias, pinta, para tapar, salvación, pintar, las cosas sucias, o borrar, o cubrir, aunque nosotros, cada día, cometemos error, pero, Dios sabe, en nuestra vida, hasta la muerte, Él, pagó, nuestro pecado, por medio de Jesucristo, en la cruz, expiación, tapar, borrar, nuestro pecado, por eso Dios, no, ve, nuestro pecado, ya tapado todo, borrado, cubierto, cubierto, ya, pero usa palabra, muchísimo sitio, redención, si eso, perdón, pecado, pero, ¿cómo, los perdón, salvó, pagando precio, pagando precio, pagando precio, literalmente, legalmente, legitimamente, pagando nuestro precio, Él, los salvó, entonces, somos, nosotros, hemos sido comprados, por precio, sólo, no sólo salir del infierno, sino nosotros, somos de, Dios, la vida, no se enseña, entonces, sale a muchísimos sitios, palabra, redención, otra parte, en, rescate, palabra, usa, rescate, ¿vale? Ya, Timoteo, capítulo 2, Primero Timoteo, capítulo 2, versículo 6, versículo 6, el cual, Jesucristo, hombre, el cual, se dio a sí mismo, en, rescate, por todos, de lo cual, se dio testimonio, a su debido tiempo, aquí dice, Jesucristo, se dio a sí mismo, en, rescate, por todos, por todos, Él, pagó, ¿vale? Ya ha pagado todo, por eso, usa palabra, rescate, o, redención, muchísimos sitios, la Biblia, ya, vamos a ver, Colosenses, capítulo 1, Colosenses, capítulo 1, versículo 13, 14, 13, 14, el cual, nos ha librado, de la potestad, de las tinieblas, y trasladado al reino de su amado Hijo, ¿cómo podemos saber estos? ¿en quién? ¿tenemos qué? Redención, por su sangre, ya pagado por su sangre, nuestro pecado, redención, tenemos por su sangre, el perdón de pecados, pues, la Biblia usa muchísima palabra, redención, por eso, creyente, significa, son de Dios, esos creyentes, otra palabra, los incrédulos, no, 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 todo es mía, mi cuerpo, mi alma, mi talento, mi tiempo, mi dinero, es mío todo, esos incrédulos, por eso, usa según su manera, según su plan, según su deseo, entienden ustedes, mi palabra, la vida de incrédulos, los pecadores, porque vivimos en pecado, porque todo suyo, suyos, todo suyo, mi tiempo, mi deseo, mi plan, mi dinero, todo mía, por eso, yo uso, para mí mismo, para mi plan, para mi satisfacción, eso, la vida de pecadores, por eso, la Biblia nos explica, Isaías 53, Isaías 53, versículo 6, camino de pecadores, aquí, explicados, Isaías 53, versículo 6, todos nosotros, nos descarriamos, como ovejas, cada cual, se apartó, por donde, por su camino, eso, pecado, cada cual, se apartó, por su camino, Dios, tú eres Dios, gobernador, rey del universo, vale, pero, mi vida, tú no puedes ser, mi Dios, mi gobernador, mi rey, yo soy, yo soy rey, en mi vida, yo haré, lo que quiero, porque, en mi vida, yo soy, rey, en mi vida, ¿vale? eso, rebeldía, eso, incrédulos, ustedes, ¿cómo han vivido, hasta ahora? Ustedes, sinceramente, salvo, han vivido, según voluntad de Dios, para su gloria, o, para su deseo, para su plan, ¿qué es pecado, ustedes? Pecado muy sencilla, muchos piensan, yo no he comido, muchísimo pecado, yo no he, no he mentido, mucho, no, ustedes, no sabiendo, Dios, eres rey, no solo un universo, en mi vida, ¿eh? no obedece su palabra, no obedece su mandamiento, eso es pecado, vive por sí mismos, como aquí expresé, apartó, por su camino, eso es pecado, ustedes, hasta ahora, ¿para quién? ¿para qué han vivido? Para su gloria, para su amor, para pagar su amor, para cumplir su voluntad, han vivido, para satisfacer su deseo, su plan, ¿cómo han vivido? ¿eh? Piensen ustedes, sabrán, yo soy salvo o no, ¿eh? Sinceramente, salvo, vive según voluntad de Dios, así explica la Biblia, ¿por qué? Ese pecado, ese camino, viene de Satanás, Satanás, era ángel, arcángel, arcángel, significa siervo de Dios, hay que servir a Dios, hay que trabajar, para cumplir voluntad de Dios, pero, un día, Satanás, se hizo rebelde, ¿qué hizo? El cinco veces diciendo, yo, yo haré, yo serviré, yo, yo, significa, no importa voluntad de Dios, el yo, mi voluntad, mi deseo, mi plan, yo haré esto, eso es rebeldía, eso ha empezado, obra de Satanás, Isaías, capítulo 14, versículo 12, al 15, capítulo 14, capítulo 14, versículo 12, al 15, ¿cómo caiste del cielo, o Lucero, nombre de Satanás, Lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré, subiré, aquí dice, subiré, yo haré, yo, yo, Dios no importa, yo, Satanás en su corazón ha dicho, subiré yo al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré, yo levantaré, mi trono, y en el monte de testimonio, me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, y seré semeante al altísimo, eso es rebeldía, resultado, revelación, ya, rebeldía, aquí hay, versículo 15, más tú, derivado, eres hasta el seo, el infierno, a los lados del abismo, eso es el destino de Satanás, Satanás, cómo nos tienta, ustedes, saben, hazlo, lo que quieres, ¿dónde está Dios? ¿debemos obedecer su palabra? guay, eso es difícil, abrido, vive como quieres, por eso los hombres, que en su corazón, él mismo, como rey, viven, los hombres viven solo, para satisfacer, su deseo, su plan, es decir, vivir, para sí mismo, esos son los pecadores, viven así, ¿se entiende mi palabra ustedes? sí, verdad, eso, pero los salvos verdaderos, sabiendo, yo con Cristo, crucificado, no vivo yo en mí, sino, el Señor, él vive, sabe esto, eh, soy de Dios, eh, porque el Señor, me ha comprado, por precio, ¿sabes esto? por eso Pablo, explicando, una teoría, o, no teoría, una, como palabra, más importante de la Biblia, romanos, empieza con esta palabra, yo soy siervo de Dios, porque él, nos ha comprado, me ha comprado, por eso, somos de Dios, en Dios, así, vamos a romanos capítulo 1, romanos capítulo 1, pues es, para llevar la vida cristiana, correctamente, primero, hay que saber, creer estos, eh, capítulo 1, versículo 1, romanos capítulo 1, versículo 1, romanos capítulo 1, versículo 1, romanos capítulo 1, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado, para el evangelio de Dios, versículos 5 y 6, 5 y 6, y por quien recibimos la gracia y apostolado, para la obediencia a la fe, en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales, estáis también vosotros, y amados, a ser de, Cristo, eh, que es evangelio, evangelio, nos salvó, de la perdición eterna, del juicio, también aquí explicados, y amados a ser de, Jesucristo, eso es evangelio, por eso, salvo verdad, sabe, muy bien, que, yo soy mayordomo, administrador, mayordomo, antes pensaba, mi cuerpo, mi alma, mi tiempo, mi posesión, mi dinero, mi talento, todo mía, pero ahora, como mayordomo, vivo yo, en este mundo, eh, porque Dios todo, me ha dado, para su gloria, para su obra, pero ustedes, uno, le conocen de estos, anda en este mundo, pueden entender palabra Dios, puede crecer su fe, puede ver obra de Dios, uno a uno, desde aquel momento, ¿no? Pues la Biblia nos enseña en muchísimos sitios, somos mayordomo, hay que cuidar bien, que todas, todas las posesiones, riquezas de su dueño, ¿no? mayordomo, ¿no? Por eso, nos llama, mayordomo. Antiguo Testamento, eh, sale en muchísimos sitios, sobre sacerdotes, Nuevo Testamento, nos enseña, los salvos, verdaderos, son sacerdotes, porque, Señor, compró, a ellos, del pecado, vamos a ver, Apocalipsis, capítulo, 5, solo comprado, por sangre, ellos pueden servir a Dios, puede ser sacerdote, antiguo, nuevo, todo. Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 y 10, Apocalipsis, capítulo 5, versículo 9 y 10, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, redimir, rescatar, eso, redención, comprar, ¿no? Los has redimido para Dios de todo linaje de lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios somos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Con tu sangre los redimidos para Dios, por eso somos reyes y sacerdotes, así la Biblia explica. ¿Qué son estos, ustedes? Por sangre de Cristo no han sido comprado, por precio, no son salvos, no son sacerdotes ante Dios. Palabra sacerdote, ya usa Apocalipsis mucho, son los religiosos, curra, ¿no? Algo, pero la Biblia no usa así. Los salvos verdaderos, por sangre preciosa de Cristo, comprado, ellos, los salvos, renacidos, creyente verdadero, son sacerdotes, así explicados. Aquí, también Apocalipsis capítulo 1 también es explicado así. ¿Por qué? Antiguo Testamento, cuando nombrar los sacerdotes descendientes de Aarón, Aarón también a sus hijos, es antes de servir a Dios, primero hay que hacer una ceremonia muy importante, después inmolar, para matar un carnero, cogiendo la sangre, hay que poner tres sitios, esa sangre, sobre el oblo, ¿correcto? ¿el oblo? De las orejas derechas y la mano pulgar, derecha, mano derecha de pulgar y de los pies. Tres sitios hay que poner la sangre, porque, ¿qué son estos? Dios les compró a los sacerdotes por precio, la sangre, por eso, todo de Dios hay que escuchar con esas orejas palabras verdaderas, hay que servir, hay que andar bien, porque todos son comprados, según voluntad de Dios hay que usar todo. Éxodo, capítulo 29, versículo 19 al 20, Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero y matarás el carnero y tomarás de su sangre y la pondrás sobre el oblo de la oreja derecha de Aarón, sobre el oblo de la oreja de sus hijos, sobre el oblo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y rociarás la sangre sobre el altar alrededor. Aquí sale tres sitios. La sangre hay que poner sobre el oblo de la oreja derecha y el dedo pulgar sobre el dedo pulgar de las manos derechas y de los pies derechos. Tres sitios. Nuevo Testamento sencillamente claramente nos enseña nosotros somos de Dios hemos sido comprados por precio entonces tenemos que usar según voluntad de Dios nuestras orejas nuestras manos nuestras manos nuestros pies todo según voluntad de Dios porque son de Dios usted sabe cuando venga el Señor otra vez habrá juicio para los salvos ¿vale? también para los incrédulos pero sobre todo el Señor juzgará a los crédulos también hay un tema ¿qué? eso parábola de talentos ¿qué palabra allí ha puesto énfasis? vamos a ver San Mateo capítulo 25 San Mateo capítulo 25 de este versículo 14 desde 14 San Mateo capítulo 25 versículo 14 allí sale parábola de talento porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó aquí dice el hombre entregó a sus siervos ¿qué? sus bienes dio sus bienes ¿vale? versículo 15 aún dio cinco talentos y a otro dos y a otro uno a cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos ya de este versículo dice sale palabra subradim por favor y el que había ¿qué? recibido ¿vale? ese dinero no de los siervos hombre sus dueños les ha dado ¿vale? entonces sirvo el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos y siete también el que había recibido dos ganó también otro dos pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor dinero de su señor tres tipos de personas su comportamiento eran diferentes ¿vale? versículo 21 vamos a ver a 20 desde 20 llegando el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste claramente él sabe estos recordando estos él trabajaba me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen serbo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor el que ha recibido dos talentos igual pero versículo 24 pero llegando también el que había recibido un talento dijo señor te conocía que eres hombre duro que sigas donde no sembraste y recobes donde no esparciste tú eres hombre duro mentiroso o esparcidor puede ser palabra esparcidor no como es estafador estafador no malo no engaña otra persona para quitar dinero no por eso él no trabajaba ese hombre aquí no era salvo miren ustedes aquí miren qué son estos los incrédulos los no salvos cómo viven como ese hombre todo es mío Dios que tú me has dado es mío todo mi tiempo mi dinero todo mi talento todo mío por eso yo uso según mi manera eso incrédulos pero los salvos obreros verdaderos señor tú me has entregado por eso con esto yo he trabajado así ha dicho entonces cuando nosotros le decimos salvación primero nos damos cuenta una cosa Dios eres creador él creó todas las cosas él ha preparado toda la cosa universo la tierra historia todo para mí sobre todo Jesucristo mi salvador para salvarme él tú has preparado para mí señor también cristo por su sangre preciosa me compró entonces soy de ti soy de dios eso comprende los salvos y después vive con esa palabra con ese pensamiento señor todo es tuyo yo usaré según tu voluntad bendíceme por favor como aquí explicados ese siervo aquí dice cristo bien buen ser fiel sobre poco has sido fiel tú sobre poco has sido fiel pero yo te pondré sobre mucho eso es su bendición usted es la vida cristiana muy sencilla según su palabra vivimos él los pondrá sobre mucho eso es su voluntad por eso la vida cristiana aquí es romanos capítulo 14 volvamos romanos 14 versículo 7 8 versículo si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así que sea que vivamos o que muramos del señor somos eso es la vida cristiana la vida normal de los creyentes no es especial algún pastor algún apóstol vivirá sólo así no ustedes todos los salvos verdaderos viven así por eso que dice ninguno de nosotros entre nosotros los salvos verdadero ninguno de nosotros vive para sí ninguno muere para sí si vivimos para el señor vivimos morimos para el señor morimos porque somos del señor eso es la vida cristiana ustedes saben ustedes si uno vive por sí mismo será maldición pero uno vive por el señor será bendito será bendito porque Dios recompensa todo esto es el final por eso primero palabra redención redención señor me salvó no sólo del pecado él me compró pagando precio por eso soy del señor mi cuerpo mi alma mi tiempo mi poder me ha dado señor yo usaré por tu gloria según tu voluntad eso es la vida cristiana entonces ninguno creyente puede decir señor yo he sacrificado muchísimo porque yo he sacrificado mi dinero mi tiempo mi tal no señor yo he hecho todo con lo que tú me has dado señor gracias también podemos orar así señor dame más yo necesito para vivir por ti yo pido así a dios dame más no por mí por ti yo quiero trabajar más dame más estos estos porque nosotros las cosas que hemos recibido del señor usamos por el señor por eso podemos pedir así por eso primero los creyente verdadero hay que saber redención soy del señor soy uno sinceramente cree en la sangre de cristo hay que creer esto también soy del señor todas mis cuentas del señor entonces algunos aquí por ejemplo entre ustedes algunos azafato por ejemplo su trabajo porque trabaja en avión adiós siempre quiero viajar eso no 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 mi profesional soy mi profesional soy evangelista soy pregador pero para vivir como evangelista yo necesito posesión riqueza por eso trabaja para ganar estos para vivir como evangelista como hijo de dios para ayudar a otra persona mi profesional evangelista si entiende mi palabra para vivir como evangelista yo necesito dinero por eso yo trabajo para ganar dinero así así piensa eso correcto entonces su trabajo será trabajo de dios porque como siendo evangelista para anunciar evangelio trabaja entonces dios debe bendecir para su obra nosotros vimos así eso cristiano segundo la biblia nos enseña dios no nos deja en este mundo como huérfano sino su hijo nos trata por eso él después salvarnos entra y mora en nosotros por eso somos templo de dios eso enseñanza de la biblia vamos a ver romanos capítulo 8 romanos capítulo 8 versículo 9 romanos capítulo 8 versículo 9 vamos a leer juntos más vosotros no vivís según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de dios mora en vosotros si alguno no tiene el espíritu de cristo no es de él los salvos verdaderos solo son de dios entonces uno uno aunque dan testimonio soy creyente pero el espíritu de dios no mora en su corazón no es de él cuando estuve en Corea era universitario no era predicador era joven yo yo encontré un predicador en otra iglesia más mayor que yo él quería explicar la biblia a mí pero muy lara interpretar muy lara pero ya empecé a hablar con él él tenía muchísima falsa doctrina equivocada pero aunque no tenía fe de la biblia él dijo yo soy predicador evangelista así entonces usted como ha recibido espíritu santo él no me respondió entonces yo le dije ahora recuerdo cuando era universitario creo que tercer grado más o menos solo después recibir espíritu santo puede predicar ¿vale? solo como antiguo testamento ungido por aceite ese hombre puede vivir por el señor puede ser profeta sacerdote y rey no va recibiendo expresando como puede predicar con tu fuerza con tu mérito podría hacer no siento lo que pertenece de Dios solo Dios puede trabajar solo Dios aquí explicados si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él no es salvo entonces alguno dice si pastor espíritu santo mora aquí como usted sabe yo oré oración de la fe yo pedí a Dios por favor el señor entra mora en mi corazón ese día yo decidí entonces el señor ha entrado lo siento es un gran error ¿vale? el señor no entra así algunos teniendo una experiencia un día llorando a Dios pasó el fuego aquí por eso calentaba mi cuerpo en este momento espíritu santo entró en mi corazón no ustedes ¿eh? ustedes toma como poco que polvo de quindilla será calentado ¿vale? usted muchísimo mal entendido sobre espíritu santo como mal interpretar hechos capítulo 2 fuego palabra cuando nosotros creemos en el señor correctamente este momento espíritu santo entra a nosotros ¿por qué? sin espíritu santo no podemos entender creer lo que hizo el señor por nosotros por obra de espíritu santo su ayuda podemos entender claramente así el señor hizo por mí gracias señor él hace estos espíritu santos por eso solo creyente verdadero tiene espíritu santo cuando creer en el señor correctamente calatas capítulo 3 calatas capítulo 3 versículo 2 vamos a leer juntos esto solo quiero saber de vosotros recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe iglesia calacia tenía muchos problemas aceptado falsas doctrinas por eso Pablo les preguntó a ellos esto solo quiero saber de vosotros yo os pregunto responde por favor diciendo así por ejemplo recibisteis el espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe por oír con fe solo escuchando la gracia del señor su obra redentora que hizo por nosotros en la cruz con fe hay que recibir aceptar en este momento el espíritu santo entra para que nosotros creyemos su gran obra por eso Jesús dijo le nace la palabra Jesús usó quien renacido ya nuestro nosotros con carne una vez nacido pero con esto no podemos ir al cielo hay que renacer que por pecado nuestro espíritu está muerto ese espíritu muerto por espíritu santo hay que nacer una vez más por eso renacer una vez carne otra vez espíritu santo renacer pues cuando espíritu santo entra en nuestro corazón en este momento nosotros renacido como hijo de Dios escuchando evangelio en este momento espíritu santo trabaja en nuestro corazón para que creyemos su evangelio obra de Cristo ¿si? San Juan capítulo 16 San Juan capítulo 16 versículo 8 al 11 8 al 11 San Juan capítulo 16 versículo 8 al 11 señor antes de morir un día antes él profetizó o explicó sobre espíritu santo vendrá espíritu santo ¿qué haría él? aquí tres cosas explicadas versículo 8 primero y cuando él espíritu santo venga convencerá al mundo tres cosas del pecado segundo de justicia tercero de juicio versículo 9 de pecado por cuanto no creen en mí versículo 10 de justicia por cuanto voy al padre y no me veréis más versículo 11 y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado ya tres cosas primero de pecado antes nosotros pensamos pecado ¿qué es pecado? ir al infierno yo he comido de este pecado adulterio aborrecido mentido mintiendo hacer malas cosas tenemos codicia avaricia hay muchas así pensamos por este pecado ya no he guardado bien mandamiento por ir al infierno no expresando cuando trabaja entre nosotros él explica sobre obra redentora de Cristo Cristo lleva todo nuestro pecado pagó quitó todo de la cruz entonces ahora nos pide solo una cosa ¿creen esto? creen estos ¿qué? creen lo que hizo el Señor por nosotros uno creer correctamente lo que es el Señor por nosotros ir al cielo no creer es decir rechazar menospreciar obra redentora del Señor por este pecado no creen de Cristo ir al infierno por eso aquí explico del pecado por cuanto no creen en mí único pecado ir al infierno no creen en Cristo Jesús creen en Jesús significa creer su obra hay que creer su obra ¿entiende? ¿tú bien entiende? gracias yo puedo verles a ustedes todo es su pecado y y de justicia pero si lo dices ¿qué es justicia? a justicia nosotros hemos guardado bien mandamientos no hemos cometido error no hemos quebrantado mandamientos esa justicia no ustedes aquí dice versículo 10 de justicia por cuando voy al Padre y no me veréis más esa justicia ¿se entiende esta palabra? un poco difícil para ustedes Jesús llevó los pecados antes de llevarnos los pecados Él había guardado todo mandamiento en vez de nosotros Él pagando nuestro pecado Él murió Él resucitó ¿qué son estos? como Salmo 34 Jesús no fuese el justo no puede resucitar Dios aceptó su sacrificio su obra Dios le conoce a Él como justo por eso aceptó por eso Él resucitó puede volver a Dios se ha sentado es decir Dios aceptó a Jesús tú has hecho todo perfectamente tú eres justo entonces Jesús vino del cielo cumpliendo toda voluntad de Dios eso justicia ¿vale? guardar cumplir toda voluntad de Dios eso justicia por eso ya ha cumplido todo por eso Él debía podía volver su sitio ha cumplido todo voluntad de Dios por eso podía sentarse eso nuestra justicia no nuestras obras yo he hecho esto yo guardo eso no ustedes Jesús primero pagó no es pecado Él guardó todos mandamientos cumplió todos por eso Él dijo consumado es por eso eres justo su justicia mi justicia ahora el Señor los ve así por eso el volver a Dios significa se ha cumplido toda la voluntad de Dios es su justicia nosotros creemos su muerte su restricción entonces Dios no solo perdona el pecado nos da su justicia a nosotros eso es justicia y versículo 11 y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ¿quién sería príncipe de este mundo? Fernando VI algo ¿quién es? ¿quién sería el príncipe de este mundo? Satanás ¿no? porque Adán cometió un pecado entregó en este mundo a Satanás por eso él gobierna todos los hombres aunque los hombres piensan ah soy libre por eso yo vivo con libertad según mi manera pero total controlado por Satanás por eso solo por su deseo de carne vive como esclavo de pecado ¿no? pero el Señor los enseña por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado su potestad ya destruida nos enseña estos entonces los salvos no tendrán preocupación porque diablo no puede tocarnos su potestad destruida ya está ya entonces el Señor explicando su obra expresando trabaja en nosotros por eso al final por obra de expresando podemos entender el Evangelio por eso podemos ser salvos en este momento expresando entra y mora en nosotros ¿hasta cuándo? ¿solo un año? ¿hasta que cometamos pecado? para siempre para siempre es decir por obra de Espíritu Santo nosotros los hemos unido hemos sido unidos con Cristo como un cuerpo Cristo y cuerpo ha sido unido allí Espíritu Santo mora por eso Cristo Jesús la Biblia Cristo Jesús eres templo Dios nosotros le he nacido unido con Cristo por eso nosotros también somos templo de Dios templo de Espíritu Santo 1 Corintios capítulo 12 ustedes deben conocer este aunque básico teoría doctrina básica pero hay que conocer esto es todo 1 Corintios capítulo 12 1 Corintios capítulo 12 versículos 12 y 13 12 y 13 12 y 13 porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros pero todos los miembros de cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo así también Cristo ¿por qué? por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo aquí palabra importante un solo cuerpo un cuerpo sean judíos o griegos sean esclavos o libres y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu por un solo Espíritu fuimos todos bautizados ¿en dónde? en un cuerpo cuerpo de Jesús es decir por obra de Espíritu Santo cuando resalvación salvos se ha unido con Cristo como un cuerpo entonces no puede separar ninguna persona puede separar entre Cristo y nosotros los salvos porque por Espíritu Santo total unidos la Biblia entonces los salvos así la Biblia usa palabra muchísimo por ejemplo hebreo usa muchísimo preposición en ¿vale? en en el en Cristo en Jesús en preposición otro sitio explicado muchos sitios los salvos ahora están en el antes estaban fuera de Cristo porque eran pecadores pero por Espíritu Santo ahora están estamos en el porque se han unido 1 Corintios capítulo 1 1 30 1 30 más por él estáis vosotros en Cristo Jesús el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría justificación santificación y redención por él estáis ahora vosotros en Cristo Jesús ahora no futuro ahora estáis en Cristo por obra de Espíritu Santo eso es algo eso por eso antiguo testamento tabernáculo han escuchado tabernáculo no para edificar el tabernáculo necesitaban que pasas dos pasas unida con un tabla pero ese pasas eran de plata por qué usaba Dios plata los judíos para ser empadronado en aquel momento hay que hay que dar ofrenda medio ciclo la mitad de un ciclo ese hombre eso se llama redención en la Biblia sólo pagaba su precio esa persona puede entrar en tabernáculo su plata entonces con esa plata Moisés ha hecho que basas de tabernáculos dos basas una tabla porque los judíos redimidos los gentiles redimidos se ha unido en Espíritu Santo para hacer edificar un templo un cuerpo sólo redimidos puede entrar puede ser una parte de tabernáculo templo de Dios redimido pagado comprado ya así en la Biblia éxodo capítulo 30 explicados entonces uno sinceramente por Espíritu Santo entendido que Cristo pagó todo mi pecado yo soy de Cristo esa persona sinceramente renaciendo puede ser un miembro del cuerpo de Jesús la Biblia nos enseña esa persona está en el en el Señor porque eres cuerpo un miembro del cuerpo del Señor se entienden 4 5 entendido entiende alin 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 estoy cansado ahora hoy estoy enfermo ¿no? está mal poco anímate ustedes antes éramos pecadores nada más pero salvo ahora se han hecho un miembro del cuerpo del Señor se ha unido con Cristo como un cuerpo su vida mi vida su gloria mi gloria su bendición bendición de esos eso mi verdad para estos Dios ha hecho así entonces entonces los salvos están en Cristo ¿para qué? para que Señor a través del Espíritu Santo para enseñarnos cuidarnos guiarnos Señor nos ha puesto en su cuerpo primero Juan capítulo 2 versículo 27 1er Juan capítulo 2 versículo 27 pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira según ella os ha enseñado permanece en él porque dice aquí así ustedes saben en la iglesia primitiva muchos falsos maestros falsa doctrina entrado en la iglesia algunos del mundo doctor algún como filósofo entrando usando filosofía conocimiento de mundano explicaba falsas cosas por eso aquí Juan explicaba en la iglesia verdadera entre los salvos verdaderos hay unción otra palabra enseñanza de Espíritu Santo él enseña a sus hijos él guía camino verdadero a sus hijos sus creyentes no necesita otra otra enseñanza falsa otra enseñanza humana pero muchos primero solo escuchando palabra Dios palabra verdadera estaban en la comunión pero pasando tiempo han escuchado otra falsa teología otra cosa al final salieron de los hermanos por eso aquí Juan apóstol él explicó por qué ellos salieron por qué no de nosotros versículo vamos a ver versículo 20 versículo 20 capítulo 2 igual mismo capítulo pero vosotros tenéis la unción del santo Espíritu Santo y conocéis todas las cosas todas las cosas necesitamos señor los enseña en su iglesia esa es su promesa pero muchos salieron en aquel momento por qué versículo 19 explica 19 salieron de nosotros pero no eran de nosotros porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros porque engañado no eran de nosotros aquí ya dice no puede distinguir la voluntad de Dios y no el bien y el mal no puede distinguir pero Espíritu Santo en su iglesia enseña todas las cosas que necesitan sus hijos sus creyentes esto también hay que creer ustedes mamá madre dio la luz su hijo hija también cuida su hijo su hija hijo hija no necesita buscar vianda alimento en otra casa ayúdame por favor dámelo comida no necesita sus padres su madre cuida trabajo para sus hijos Dios nos hizo nacer él nos ha puesto su iglesia nos cuida nos guía es también su palabra es también tenemos que creer todavía nosotros falta muchas cosas todavía nos tenemos muchos nuestro pensamiento nuestro deseo somos débiles a veces nos desviamos cometemos error todavía débil pero en la iglesia con su palabra con su gracia nos cuida nos fortalece tal ¿qué? ya sí también los perfeccionar en su iglesia en cuerpo de señal por eso los salvos deben permanecer en él eso enseñanza la biblia uno uno conoce claramente a Dios correctamente él entender esta palabra permanecer en la iglesia porque es importante permanecer en la iglesia significa permanecer en el Señor pero a veces algunos yo no me gusta ese tipo de hermano yo yo soy tan país somos enemigos de ese país no quiero soy guapo pero porque él es muy feo ya no quiero su comportamiento yo no me gusta su carácter no me gusta usted también tiene mucho error ¿vale? nosotros todos tenemos error no miren a otra persona sino a mí mismo a nosotros mismos por eso aprende cada uno tenemos error por eso necesitamos aprender amor ¿no? cuando éramos pecadores Cristo murió por nosotros así nosotros amando a nosotros perdonando sus errores ayudando dando ánimo tenemos que andar juntos eso es su voluntad eso cuando nosotros permanecimos en su cuerpo hasta que él venga señor no tendremos vergüenza ante pero si no estamos en su cuerpo en su reunión comunión estamos fuera de comunión iglesia cuando venga señor tendremos muchísima vergüenza hermanos hoy yo he explicado dos cosas los salvos sinceramente salvos son redimidos han sido comprados por precio por eso son de ¿quién? ¿son de ¿quién? Dios entonces toda nuestra cosa hay que usar según voluntad de Dios ¿vale? eso es la vida cristiana segundo gracias al señor somos no somos huérfanos ¿eh? el señor está con nosotros porque somos templo de Dios ¿eh? estando con nosotros nosotros estamos en el señor por eso nos guía nos protege hasta que venga el señor por eso no tenemos preocupación porque él está con nosotros Espíritu Santo ya último versículo Isaías 41 Isaías 41 versículo 10 Isaías 41 versículo 10 vamos a leer juntos no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia no temas no te preocupes yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo te esfuerzo yo yo haré eso ¿no? y después sale dos dos veces palabra siempre no un momento siempre siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia esta palabra confía en ustedes ¿no? solo hoy cuando venga dificultad señor ¿dónde estás tú? así ¿no? aquí dice siempre señor nos prueba para que nosotros como andemos para ver ¿vale? siempre siempre no olviden no se olviden por favor esto es ya muchas gracias hoy aprendido hasta aquí vamos a orar terminemos padre nuestro te damos gracias por salvarnos del pecado y de la perición eterna muchísimas gracias también gracias por darnos la promesa grande que tú siempre está con nosotros antes pensamos somos de nosotros por eso vivíamos según nuestra manera para nuestro deseo pero ahora nos damos cuenta que somos del señor de dios nuestro cuerpo nuestra alma nuestro tiempo nuestro material nuestro talento todo del señor señor ayúdanos para que nosotros usemos bien según tu voluntad para glorificar a ti señor guíanos por favor también no tenemos miedo ni preocupación porque señor para siempre tú estás con nosotros muchas gracias señor guíanos por favor para que nosotros caminemos conforme a la tu voluntad señor bendícenos por favor dejando todo en tu mano poderosa en el nombre de jesús amén